A continuación, momentos de reflexión, un espacio para el encuentro con Dios, con el sacerdote Jesús Rangel. Estad en vela, orando en todo tiempo, para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy, con este primer domingo de Adviento, iniciamos el año litúrgico y su ciclo C, en el que meditaremos el Evangelio de San Lucas. Y justo al comenzarlo, hacemos el propósito de renovar nuestra ilusión y nuestra lucha personal con vista a la santidad propia de todos. Nos invita a ello la propia iglesia, recordándonos en el Evangelio de hoy la necesidad de estar siempre preparados, siempre enamorados del Señor. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Lucas 21.34 Pero notemos un detalle que es importante entre enamorados. Esta actitud de alerta, de preparación, no puede ser intermitente, sino que ha de ser permanente. Por eso, nos dice el Señor, Estad en vela, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Esta es la justa medida del amor. La fidelidad no se hace a base de, aún ahora sí, ahora no. Es, por tanto, muy conveniente que nuestro ritmo de piedad y de formación espiritual sea un ritmo habitual, día a día y semana a semana. Ojalá que cada jornada de nuestra vida la vivamos con mentalidad de estrenarnos. Ojalá que cada mañana, al despertamos, logremos decir, hoy vuelvo a nacer. Gracias, Dios mío. Hoy vuelvo a recibir el bautismo. Hoy vuelvo a hacer la primera comunión. Hoy me vuelvo a casar. Para perseverar con aire alegre, hay que reestrenarse y renovarse. En esta vida, no tenemos ciudad permanente. Llegará el día en que, incluso, las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Buen motivo para permanecer en estado de alerta. Pero, en este adviento, la iglesia añade un motivo muy bonito para nuestra gozosa preparación. Ciertamente, un día los hombres verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Pero ahora, Dios llega a la tierra con mansedumbre y discreción, en forma de recién nacido. Hasta el punto que Cristo se vio envuelto en pañales dentro de un pesebre. Sólo un espíritu atento descubre, en este niño, la magnitud del amor de Dios y su salvación. Que este tiempo de gracia que el Señor nos regala nuevamente sirva para mantenernos en su presencia, hoy, mañana y siempre.